Desde hace un tiempo que se viene anunciando que en el 2024 va a haber cambios importantes en D&D. Y debido a que quinta edición lleva varios años vigente, la sospecha principal era que sí iba a cambiar de versión. Luego del D&D Direct de la semana pasada, nos enteramos que había muchas más sorpresas. Vamos a verlas juntos. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabantulero de la taverna de rol y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un D20 adicional para entender estas novedades. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabantuleros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. La quinta y actual versión de Dungeons & Dragons se publicó en el 2014, haciéndola la versión con más tiempo de vigencia hasta la fecha. Como dijimos, de a poco fue corriendo el rumor sobre esta misteriosa fecha del 2024, a la cual se le fue atribuyendo un cambio a la versión 6 de D&D. Algo que no estaba tan lejos de la verdad. En el D&D Direct mencionaron muchas cosas interesantes. Una de ellas es que parece que Wizards of the Coast está trabajando en una plataforma oficial de D&D para jugar rol online. Mostraron también el manual de Dragonlance. Y lo último, y que nos importa a nosotros contarles en este video, anunciaron que va a salir 1D&D. Según explicaron, van a usar la quinta versión como base para traernos todo lo nuevo que va a salir en el futuro, haciéndola compatible con lo que se viene a diferencia de otras versiones. Una de las cosas más interesantes que compartieron fue un Arcanos Desenterrados gratis para cualquiera que tenga una cuenta de D&D Beyond. Nos ofrece un pequeño vistazo de algunas cosas nuevas que nos podemos llegar a encontrar en el futuro del juego. Lo primero que me llamó la atención en el documento es que va a ser el primero de una serie de Arcanos Desenterrados. Lo que quiere decir es que vamos a poder ir testeando las cosas que salen para el 2024 y esperamos que estos nuevos artículos salgan en los próximos meses. La lista de cambios en este documento empieza con las razas. Pero la primera línea dice, Después de elegir tu clase, es tiempo de elegir el origen de tu personaje. Que puede parecer un detalle menor a simple vista, pero el manual de quinta comienza por la raza y la clase es lo segundo. Así que en este caso suponemos que elegir la clase va a ser el primer paso en esta nueva versión antes que las razas. El origen de un personaje va a tener tres partes. Raza, Background y Lenguaje. Antes de adentrarnos en las razas, hay un pequeño apartado que habla de la posibilidad de tener personajes que son hijos de padres con razas diferentes. Tanto en versiones anteriores como en quinta, existe el semi-elfo o el semi-orco, por ejemplo, para representar estas dualidades. Que traía más preguntas que respuestas a la hora de crear personajes. Si mi papá es elfo y mi mamá es una enana, ¿qué raza soy yo? Se ha hablado mucho luego de este anuncio también sobre lo raro que quedaba el semi antes de la raza. Como quedaba a entender que se trataba de una persona casi algo o incompleta. Este cambio, como lo vemos, por lo menos de momento, podría tratarse de un intento por mejorar este aspecto. El apartado además ofrece la posibilidad de elegir una raza para los rasgos mecánicos, es decir, lo que tiene cada raza, como la velocidad, tamaño, rasgos especiales, lenguaje y tiempo estimado de vida. Y después, usar los rasgos estéticos de cada uno para decorar a tu personaje. Algo muy interesante que cambiaron acá, es que algunas razas nos permite elegir la categoría de tamaño que va a tener nuestro personaje. Dándonos todavía más opciones a la hora de customizarlos. Otra cosa que vemos cuando llegamos a las razas, es que ninguna tiene bonos de características. Estas fueron un poco controversiales en el pasado cuando se cambiaron muchas cosas en el momento que salió Monstruos del Multiverso. Y la solución fue darle versatilidad a repartir los puntos. En los rasgos especiales, vamos a ver lo característico de cada raza. Por ejemplo, los humanos ganan inspiración después de un descanso largo. Empiezan con una competencia de una habilidad y una dote. Y en cuanto a las razas que podemos encontrar en el arcano desenterrados, vemos las siguientes. Humano, Ardling, Draconido, Enano, Elfo, Gnomo, Mediano y Orko. Cada una de estas va a tener rasgos que no tenía antes, como Visión en la Oscuridad para los Draconidos. Y los característicos que ya conocemos como su arma de aliento. Los Ardling son una raza nueva que, según se entiende, va a englobar muchas de las razas con rasgos animales. Lo que va a permitir que lo manipule lo suficiente para que pueda jugar o crear personajes con rasgos animalísticos. Otras razas como los Elfos y los Gnomos nos traen linajes para diferenciarlos todavía más de los otros con su mismo acero. Hasta acá lo que veo de las razas me gusta mucho. Si bien los cambios a cada una todavía no son enormes, siento que se alejan lo suficiente de la versión actual para sentirse nuevos, pero no tanto como para desconocerlos. Luego de esto tenemos a los Backgrounds, donde se ve un incremento de modificaciones que llama la atención. Estas cosas nuevas van a hacer que el background del personaje tenga más peso, tanto en la creación como durante el juego. Ya que todo lo que hizo durante su vida, hasta que decidió irse a aventuras, va a darle las herramientas que necesita para su futuro. Algo bastante lógico si me lo preguntan. Primero y principal, ahora cada uno va a tener bonificadores a las características. Todos un más 2 y un más 1, algún stat específico acorde al background. Y para mí tiene sentido. Analicemos el siguiente ejemplo. El background Gladiador te da más 2 a fuerza y más 1 a carisma. Si durante toda tu vida fuiste un Gladiador, probablemente tengas un poco más de fuerza que el promedio de la gente. Después nos dan competencia con dos habilidades. Un set de herramientas, un lenguaje, una dote y equipo inicial. Lo nuevo de esto es que antes no todos los Backgrounds nos aseguraban las herramientas y muy pocos. De hecho solo los más nuevos nos daban dotes. Como sabemos, las dotes son un pequeño paquete de beneficios que el personaje tiene una vez que lo elige. Y esto de empezar con una es algo que se venía sospechando desde hace un tiempo. Es otra de las cosas que me parece muy bien. Porque no podemos elegir cualquiera. Solo podemos elegir una dote de nivel 1. Y por suerte, los arcanos desenterrados nos traen una lista de dotes de este nivel. En versiones anteriores era muy común ver que cada una tenía requisitos como nivel o incluso otras con anterioridad. En quinta, cada dote era algo único. No se vinculaba con las demás a menos que se activaran la misma vez por alguna mecánica. Y la última cosita sobre las dotes es que, además de requisitos, también viene un apartado que se llama Repetible. Que indica si podés elegir esas dotes varias veces. No es algo nuevo, pero ahora tiene su lugar. Todo lo demás se mantiene. Más o menos lo mismo, son varios beneficios juntos que el personaje va a tener. La cosa no termina ahí. Porque además de todo este sorprendente material para crear personajes, hay algunos cambios a las reglas muy interesantes. De hecho, a las tiradas de 20. Una de las cosas que se está probando es el término de 20 test. Que va a englobar cualquiera de los tres tipos de tiradas. De habilidad, de ataque y de salvación. Hay también un par de reglas con las tiradas que hacen todo un poco más llamativo. Sacar un 1 en un de 20 test significa un fallo. Por otro lado, sacar un 20 se considera un éxito sin importar los bonificadores. Esto puede parecer obvio, pero actualmente, según las reglas escritas, lo que importa en las tiradas de habilidad es el bonificador, no el resultado del dado. Por supuesto que los DMs, al final del día, nos tomamos ciertas libertades con esto, de acuerdo a cómo nos gusta jugar. Ah, otra cosa sobre el de 20, es que sacar un 20 nos da inspiración si no teníamos antes. Y si es una tirada de ataque, es un golpe crítico. Que va a duplicar los dados del daño que tira tu arma. Solo los dados del daño. Si tu arma no tiene dados de daño, por ejemplo, el ataque desarmado, no se duplica nada. Algo notable, que tengo entendido que ese trabajo de cuarta edición, es la separación de la magia en tres categorías. Arcana, Divina y Primal. La magia arcana es la que se puede estudiar y sale del multiverso. La magia divina se consigue mediante adoración y servicio a dioses o seres de otro plano. Y la magia primal sale de la naturaleza. Además de esto, tenemos una pequeña lista de hechizos respectivos de cada una de las magias para poder probar. Hay otros detalles más en el documento que recomiendo leer, como las condiciones. Pero los que mencioné, son los que más me llamaron la atención a mí. La idea de esto, es probar lo que tienen pensado para el futuro. De hecho, si ustedes lo prueban, pueden aportar al testeo, haciéndole a Wizards of the Coast, una devolución en la misma página donde se descarga este documento. Vamos a dejar el link en la descripción. Una nota importante que queremos avisarles. Por ahora, no está la traducción al español. Por eso también nos resultó importante detallarle una lista con las cosas que nos actualizaron. Es seguro decir que hay mucha especulación en cada una de las cosas que aparecen en este último documento. Internet estalló en teorías y opiniones. Pero algo que nos gustaría recalcar, ya mencionado gracias a Puel, el bardo del D&D, es que hay una suerte de tendencia en los últimos arcanos desenterrados de presentar material que se modificó muy poco luego de publicarlo. Porque tenían cosas que funcionaban muy bien. Pero falta mucho para sacar conclusiones sobre 1D&D. Así que hay que esperar al próximo arcanos desenterrados, que con suerte nos trae algo sobre las clases y subclases. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a estrenar una review de las aventuras oficiales seleccionadas por nuestros patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes, por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué cambios les gustaron más? A mí me gustó mucho lo de darle peso al background. Siento que va a ayudar a rolear y a dirigirle mejor a los personajes. De hecho, lo mencionamos mucho en los anteriores videos de consejos para jugar. Así que esperamos que les sea útil. Nos vemos en el próximo video. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. En el D&D Direct mencionaron muchas cosas interesantes. Una de ellas es que parece que Wizards of the Coast está trabajando para dije cualquier cosa. Horrible, pues. Después, nos has... Dios, León, ¿qué te pasa? Estoy re... Me olvidé cómo grabar el video. Perdón. Vamos a lo siguiente. Te hemos golpeado muy fuerte en la cabeza para que te desmayes. Sería una forma de rebotear el cerebro. Claro, sí, sí, sí. Yo le digo, León, ¿estás bien? Miramos el calendario dos semanas antes. Claro, cuando sabía grabar videos. Claro. Antes y después de la grabación. ¡Ey! 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 ¡Ay, no, 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 no! Sí, después de tiempo. Dale. Hay otro detalle más. Para. Lo quería usar desde ayer. La idea era pegarla en la cabeza para reiniciarlo. Mala mía. Mala mía. Yo intenté de nuevo. Yo me sigo a traer a mal martillo. Pero bueno, ahora le... Martillo. Pero ahora le reinicié el codo. Capaz que tenía la memoria del codo. Claro, tal vez. Hay otros detalles más en el documento que recomiendo que leer, como las condiciones. ¿Qué leer? ¿Qué dije? Que recomiendo que leer. Ok. Pasa literal, técnicamente, tres párrafos, León. Ya está, ya está, ya lo tengo. Claro. Hace mucho que no lo ves. Es de buena suerte. Es de buena suerte que es. Mandale, mandale. Yo también no está corriendo. No. Lo sé. Ojito. Sí, ahí lo digo bien, mirá. Ahí lo digo bien, mirá. Tiene pinche este. Es seguro decir que hay mucha especulación en cada una de las cosas que aparecen en el último documento. Bueno, no. Fue girando en el aire. Se está yendo. Ya sé. Es seguro decir que hay muchas pecala... Es pecala. ¡Oh, Dios! ¡Eso es tu más dinosaurio! ¡Eso es tu más dinosaurio! ¡Machita, dame más dinosaurio! ¡Gracias! ¡Me quiero hacer esa palabra! No sé qué me está pasando. Mirá que ya me estoy ligando hasta los chiquititos, o sea... ¿Estoy mentirada? ¡Nada de eso! ¡No! ¡Ponelo, ponelo! ¡Ay, Leo! ¡Ah, ya lo tengo, ya lo tengo! No te creo. La próxima cosa que tengo cerca es la plancha. ¡Hagamos algo! ¡Léelo una vez sin grabar! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡La leo bien, la leo! ¡Dale, Leo! ¡Ponelo! ¡Otra cosa del culpado! ¡Léelo bien de corrido! ¡Claro! o la plancha va a ser una sorpresa que con suerte nos trae algo sobre las clases y sus clases este ya lo tenia nos vemos en el próximo video listo, esta bien, esta bien esta bien esto esta bien